Hola a todos, en Defensa y Seguridad estos son los titulares de la semana. España fue el país invitado de honor en Expo Defensa 2019 y acudió con más de 20 empresas. Leonardo y Codaltec firmaron un acuerdo para colaborar en ciberseguridad, C4E y Defensa Aérea. Accentura apoyará Navantia en el desarrollo del astillero 4.0. La Guardia Civil recibe dos nuevos Bantac S-T5. Defensa compra un sistema antidrón de ASDT para su vestida de operaciones. Infodefensa.com visitó el acuartelamiento de artillería antiaérea de Puncarral. Abrimos con la presencia de España como invitado de honor en la Feria Expo Defensa 2019, celebrada en Bogotá, Colombia. Nos lo cuenta con más detalle nuestro enviado especial al evento, Ignacio González. Estamos en el pabellón de Corferias, en la ciudad de Bogotá, en la entrada del pabellón de España, que este año ha sido el país de honor. Han enviado, de hecho, una nutrida representación industrial con más de una veintena de compañías, entre las que están dentro del pabellón y las que se han instalado fuera por el tamaño de sus stands. España también ha participado con una delegación institucional muy, muy, muy importante, encabezada por el propio secretario de Estado de Defensa, a quien acompaño el director general de Armamento y Material, el jefe del mando logístico del ejército de tierra y una amplia representación de OFICAES, acompañados también por los agregados de defensa de toda la región. España tiene una industria de defensa que aporta mucho valor, somos líderes mundiales en algunas de las actividades que aquí venimos a exponer y estoy convencido de que la participación de esta nutrida representación de la industria española va a fructificar en proyectos conjuntos con la industria colombiana. España está aquí como invitada de honor y estamos muy contentos de ello, pensamos que Colombia puede ser un invitado, un aliado estratégico nuestro y estamos encantados con poderle ayudar. En la feria varias empresas firmaron acuerdos de colaboración, entre los que destacan el firmado por la empresa italiana Leonardo y la empresa colombiana Codaltec. La alianza tiene como objetivo iniciar una colaboración bilateral para promover la comercialización de soluciones en defensa aérea, C4E, ciberseguridad y ciberdefensa. Los acuerdos firmados entre empresas se deben en parte al poco número de delegaciones oficiales que acudieron al evento. Pasamos a noticias en empresas españolas. Accenture apoyará a Navantia en el diseño, desarrollo e implementación del astillero 4.0. Algunas de las tecnologías que se implantarán son los gemelos digitales, modelización, simulación e inteligencia artificial. De esta manera, entre otras mejoras, se acelerará la fase de desarrollo de los buques. El proyecto contará con más de 1.000 ingenieros, 40 partners, 200 proveedores y afectará a 4 astilleros. Los vehículos Bantac ST5 de Eurobesa están causando furor. La Guardia Civil acaba de recibir dos nuevas unidades de este tipo. Estos vehículos se fabrican en la fábrica gallega de Valga, que Infodefensa.com visitó recientemente. La entrega está dentro del acuerdo marco que terminó en mayo para suministrar vehículos Bantac al Ejército de Tierra, Ejército del Aire, la Armada y la Guardia Civil. En concreto, la Guardia Civil recibirá dos Bantac ST5 con nivel de protección ligero BN1. La amenaza de los drones está a la orden del día. Por eso, el Ministerio de Defensa reforzará la protección de sus bases en zona de operaciones con un nuevo sistema antidrón de la empresa ASDT. La empresa, con sede en Barcelona, suministrará este sistema por un importe de 350.000 euros. Entre otras aplicaciones, esta solución puede inhibir aeronaves no tripuladas con radiofrecuencia y averiguar la localización del piloto mediante inteligencia artificial. Finalizamos con la visita de Infodefensa.com a la sede del Mando de Artillería Antiaérea, localizado en Fuencarral, Madrid, donde militares del Regimiento 71 mostraron el misil Mistral, el cañón 3590 y el radar 3D. Nos encontramos en el acuartelamiento de artillería de Fuencarral, al que Infodefensa.com ha tenido acceso para conocer sus medios y capacidades. Nuestro grupo en concreto es el segundo grupo, el grupo Mistral, que tenemos el sistema de armas Mistral, que es el de baja y muy baja cota, que es uno de los más extendidos dentro del ejército de tierra. Es un misil Fire and Forget, digamos, dispara y olvida, en el cual el operador, una vez lo dispara, ya no tiene que hacer nada más, ninguna operación más. Entonces podríamos abandonar nuestro puesto una vez hemos disparado. Además, el misil tiene una capacidad de 3 kilómetros de altura y de 5,5 de distancia. Entonces, todo lo que vuele por encima o más lejos de esas distancias, no podríamos batirlo. Además, el misil está en dos modalidades, la modalidad Manpat, que es portable, por dos operadores, y la modalidad sobre plataforma, ¿vale? Modalidad Silán sobre plataforma. Este es el cañón de artillería antiaérea del 3590, es de la empresa Oberlikon, que es una empresa alemana suiza. Tiene un alcance eficaz de 4.000 metros, una cadencia de disparos de 1.100 disparos por minuto y un peso de unos 8.000 kilos aproximadamente. Se puede mover remolcado por un camión o a mano empujado por varias personas. Este es el radar 3D, que es el radar de alerta y coordinación. Es el encargado de transmitir todo lo que se detecta en el espacio aéreo al puesto de mando, que es el centro director de fuegos. Tiene un alcance de 100 kilómetros, tiene una longitud de 13 metros de altura, cuando está la antena totalmente desplegada, puede hacer seguimiento a diferentes trazas simultáneamente. Gracias por ver Infodefensa Televisión. Les recordamos que para una información con más detalle pueden visitar nuestro medio digital infodefensa.com y si no quieren perderse ninguna de las novedades en defensa y en seguridad, les invitamos a suscribirse a este canal.